Con normal tranquilidad y paciencia se ha desarrollado la Declaración de Renta 2013 en nuestra comuna. A la festa son más de un millón de chilenos que han enviado su declaración y son casi 26 millones de visitas acumuladas en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. La declaración se ha presentado sin mayores novedades, la gente está concurriendo en forma masiva en la mañana para poder crear y solicitar su clave de acceso al sistema y en la tarde estamos atendiendo sin mayores atochamientos lo que es la ayuda y asistencia de la gente para la Declaración de Renta. Si durante estos días a usted le llegó un mail por parte de la institución en donde le informa que alguno de sus agentes retenedores ha modificado la información para la construcción de su propuesta ya enviada, debe revisar de inmediato su nueva propuesta en la página web www.sii.cl. El servicio en su política de estar en contacto, en constante comunicación con el contribuyente está enviando correos de información en el cual muchas de las personas que están informando respecto de sus ingresos, los agentes informantes han modificado su información y por lo tanto el servicio a través de ello también le indica al contribuyente que posiblemente su información que tienen en el servicio puede haber sido modificada y tendrían que darle un vistazo a su declaración a modo de ver si su información ha sido afectada. Esto quiere decir que es posible que alguna de las empresas a las que usted boleteó o facturó durante el 2012 modificaron los datos, por lo que el monto de devolución podría haber bajado o, en el mejor de los casos, haber aumentado. Usted puede realizar su declaración hasta el 9 de mayo. Si tiene dudas o consultas, ponga atención a los siguientes horarios extendidos. La oficina del Servicio de Impuestos Internos hasta el 30 de abril atenderá de lunes a viernes de 3 y media a 6 y media de la tarde, del 2 de mayo al 9 del mismo mes, de lunes a viernes de 15.30 horas a 17.30 horas. Además, todos los fines de semana de abril habrá un stand en el supermercado Jumbo, en donde se atenderá todos los sábados y domingos de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Claro, claro, se une.